Es Navidad Las separaron de su madre, nada más nacer, directo a su puta urna de cristal Usar y tirar, que orienta y verano lo tengo que abandonar Nadie le dijo que en la carretera, sería su fiel y fría compañera Nadie le dijo que en la carretera, moriría destripado en la cuneta Miles animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne de cañón, peleas en clandestinidad Tétricas sesiones de dolor, basta de experimentación con total impunidad Tras el cristal, por la autopista le ves vagabundear Sin descansar, sigue buscando sin rumbo su viejo hogar Un alarido en la noche me estremeció, bajo las ruedas de aquel maldito camión Y no es el final, mañana comienza esta historia en otro lugar Nadie le dijo que en la carretera, sería su fiel y fría compañera Nadie le dijo que en la carretera, moriría destripado en la cuneta Nadie le dijo que en la carretera, sería su fiel y fría compañera Nadie le dijo que en la carretera, moriría destripado en la cuneta Miles de animales son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad Sensibilidad ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cuál es su final? ¿Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cuál es su final? Maldiva la persona que es capaz de maltratar a un animal, cuanta irresponsabilidad Morir bajo las ruedas de un camión, servir de carne, de cañón, velarse clandestinidad Tétricas sesiones de dolor, bastante experimentación, con total impunidad Morir bajo las ruedas de un animal, cuanta irresponsabilidad Gracias por ver el video.